Las arremetidas son constantes, con cohetes y misiles de crucero que son difíciles de detectar por parte de los sistemas de defensa aérea de Ucrania. Según lo que está diciendo el Ministerio de Defensa de Ucrania, alegan que los aviones rusos Su-35 estarían utilizando bombas inteligentes, según lo que está diciendo la funcionaria Yuri Ignat. Estos elementos son arrojados desde una distancia de 50 kilómetros desde los aviones de combate, lo que los libra a los aviones de ser detectados y agregados por las fuerzas de defensa ucranianas. Desde la región de Zaporozh, están avisando que allí en cualquier momento se puede llegar a convertir esto como un escenario en el que está convertido Bakhmut. Según lo está alertando el jefe de un movimiento llamado Zaporozh y Estama, Rusia, están diciendo a los medios locales que hay información de que hablan de que ya se está preparando la contraofensiva por parte de la SAFU en la región de Zaporozh. Allí en esta zona hay acumulados gran cantidad de tropas ucranianas, vehículos blindados, municiones occidentales que están listas para cuando den la orden de iniciar la contraofensiva, que según los expertos se presume sería algo que daría paso a una escalada mayor delito. Para analistas pro-occidentales dicen que la región de Zaporozh es una de las zonas donde posiblemente está dirigida a la contraofensiva para la primavera porque permitiría llegar a las AFU a las costas del mar de Azov y cortar el corredor terrestre de Crimea para los rusos. La ciudad de Zaporozh está controlada alrededor del 70% de los rusos y la parte del centro está en control de las AFU. Está confirmado por parte de los editores militares del diario Slavo que un cuartel general subterráneo con asesores de la OTAN fue eliminado con un misil hipersónico Dagger a una profundidad de 130 metros. En una entrevista con Ucrania.ru, Alexey Podvereskin, quien funge como director del Centro de Estudios Políticos Militares, M. Gimo, dijo que las instalaciones de infraestructura militar y las estaciones eléctricas y empresas de defensa fueron destruidas como resultado de un ataque con misiles de Rusia contra Ucrania, en particular destruido el conjunto de mando de control y comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el mando de la OTAN que estaba situado a una profundidad de 130 metros bajo tierra. Según Podvereskin, en este centro trabajaban por lo menos unos 300 especialistas de la OTAN procedentes de Polonia, Gran Bretaña y también del norte. Oficialmente, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que el ataque con misiles fue masivo y se llevó a cabo en respuesta a las acciones ucranianas, incluidos en el territorio del Donbass y el bombardeo de tareas residenciales. Durante esta arremetida se utilizaron los sistemas hipersónicos de alta precisión Kinsal que fueron desarrollados específicamente para lanzar objetivos terrestres. La destrucción del Centro Conjunto del Mando y Control de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas AFU y el mando de la OTAN, según el experto, tendrá consecuencias para el ejército AFU. Sin embargo, señala Podvereskin, los líderes de los países occidentales no negarán ni confirmarán esta información para ocultar el hecho de la destrucción de este centro que se convertiría en un revés para el gobierno de Zelensky.